Hoy en el Anonymous 503, Nayib Bukele pide 15 días más de excepción, ni día a día le echa la culpa a Bukele, Norman Quijano dice que Bukele es un sopilote, Rodolfo Parker no deja de decir idioteces, es su imagen el canal más peludo del Salvador, Anonymous 503, que comience el juego. Muy bien, en este día hablaremos de lo sucedido el día de ayer, que fue el último día para que el presidente Bukele decretara, el 661, que mandaron los cerotes de la asamblea. Muy bien, démosle con todo. Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. En primer lugar, como sabemos, los diputados enviaron un decreto al presidente, donde hablaban del seguro de vida para los médicos y de la apertura económica, la cual el presidente veto. Has flipado, eh. Pues los diputados el día de ayer superaron el veto, porque sí, porque según ellos, ellos son los dueños del país y van a hacer lo que se les dé la gana, todo gracias a la sala de lo inconstitucional que le ha quitado el poder a Bukele. Y Nayib Bukele publicó que el seguro de vida que los diputados cerotes quieren implementar no tiene de dónde financiarse, y que la propuesta que el gobierno mandó la enviaron el 1 de mayo, tiempo antes que ellos enviaran el suyo. Y sí, señores, pero ahora veamos las reacciones. Así que, acompáñenme. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Y el día de ayer el gobierno presentó una propuesta para que el país entre en un nuevo estado de excepción por 15 días que limite las reuniones y el tránsito en el país. Veamos. Se tomó el acuerdo de parte del Consejo de Ministros de enviar este decreto de excepción, donde regulamos la suspensión de tres garantías constitucionales. Una, la libertad de reunión. Otra, la libertad general de tránsito. Y otra, la libertad de inamovilidad de residencia. Esto se va a poner feo. Y sí, señores, el país lo necesita porque a las personas les ha valido M la situación y la curva está aumentando. Pero ahora veamos qué dicen los cerotes diputados. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? La cerota de la nidia cara de mona salió a decir 50 mil millones de pendejadas de que Bukele es quien está dañando a la gente y que los fallecidos Bukele es el responsable y que lo está haciendo para robarse su dinero. Veamos. De toda esta situación que está pasando en el país, ¿quién es el culpable? Busca culpar a los diputados, al presidente Bukele. Pero lo que está cubriendo es su propia incapacidad para manejar las emergencias. Nosotros consideramos que es urgente y necesario que el presidente Bukele y sus funcionarios rectifiquen y pongan alto a su política que tienen de muerte, hambre y abandono a la población. Que dejen de jugar con la salud y la vida de la gente. Que dejen de improvisar. Que dejen de malversar los fondos públicos. Y que dejen de mentirle a la población. Esto es una mierda. Sí, señores, díganme qué piensan al oír las palabras de esta pendeja. ¿Será que Bukele es el responsable de que el planeta esté en crisis? ¿O será que a esta cerota le deberíamos de dar una buena pendejada? Apesta y no me agrada. Y el cerote del Tacuacín salió a decir que Bukele es una ave de rapiña. Y que Bukele está malgastando su dinero. Y que Bukele se está aprovechando. Y que el gobierno se está enriqueciendo a costillas de ellos. Veamos. Bueno, miren, este gobierno se está caracterizando por estar sobre los fondos que nosotros les hemos aprobado como que son aves de rapiña. Están rapiñando los recursos que, producto de la pandemia, este órgano legislativo les ha otorgado. Y ese es un pecado para mi capital. Porque aprovecharse de la crisis, aprovecharse de un momento de dolor del pueblo salvadoreño, para enriquecerse, para beneficiarse económicamente, no puede ser más que condenable. ¿Qué pendejadas están diciendo? Si señores, dejen bien en los comentarios que piensan al oír a este cerote, hijo de 50 mil millones de camionadas repletas de put... Y díganme, ¿será que este pendejo tiene la cara y la moral para venir a decir que Bukele es una ave de rapiña? Esto es una mierda. Y otro pendejo que sigue diciendo un montón de idioteces es el cerote de Carlos Reyes, que salió a decir que los casos que han salido no es por culpa de ellos, y que la culpa la tiene Bukele por haberse convertido en el presidente. Veamos. Mire, yo lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, todo este repunte de casos no es porque se abrió la economía. Todavía no hemos cumplido el ciclo que estipulan los especialistas en esto. Todo este repunte de casos realmente es justamente parte de lo que se ha venido dando. O sea, todo este repunte de casos todavía no estamos prácticamente en los 15 días. Y sí, señores, este semejante pendejo salió a decir que la economía es más importante que todas las vidas de nosotros y que ellos nos van a permitir que la economía se siga destruyendo. Veamos. Es que ese salveque que siempre dan estos señores no ayuda. Mire, la economía está por el sueldo. Y eso lo sabemos. Estamos ahorita desviados, deprestados. Estamos aprobando aquí créditos y en un momento determinado esto se va a acabar. Y ese abuso dijo la sala, señores, eso no procede. Y nosotros somos respetuosos de las decisiones de la sala y somos respetuosos de la constitución. Está bien, pecho. Sí, señores, vuelvo y les repito. Dejen en los comentarios que piensan al oír todas las pendejadas que están diciendo estos cerotes. Y no quiten el video, que esto sigue. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Sí, señores, el cerote de Rodolfo Parker sigue y sigue con pendejadas. Y esta vez salió a decir que Bukele no se comporta como un presidente y que se comporta como un inmaduro. Y este cerote exige que Bukele se humille ante ellos. Veamos. Presidente Bukele escoge de una vez entre ser presidente de los salvadoreños o un perverso pleitisto. Pero hoy insistes en tener una licencia a la que ningún presidente democrático del mundo aspira. Que cada 15 días puedas seguir prorrogando cuarentenas hasta que exista vacuna. Deteniendo arbitrariamente, pisoteando derechos. Por estar en esa guerra que es tuya, contra la asamblea y las instituciones, te llevas de encuentro a todo un pueblo. No tienes otro lugar donde decir estupideces. Sí, señores, dígame qué piensan al oír semejantes pendejadas salir de la boca de este pedazo de cerote. Y aunque me duela la garganta, no voy a dejar de decir las palabras que estos cerotes se merecen. ¡Punche ruco de mierda, Zenil! ¡C***o cascarón blando ya no se te para! ¿Y saben por qué estos cerotes están encabronados? Pues, como lo dijo el cerote de Roberto Dawinson, Nayib Bukele les quitó la feria con Zuma. Y por esa razón ya no van a tener más dinero. Porque según esos cerotes, las ruedas son más importantes que un hospital en estos momentos de la vida. ¡Veamos! El pabellón centroamericano 1 o una parte de él va a ser una UCI y va a quedar permanente. Lo que va a suceder es que la feria ya no va más. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo campo de feria? ¿Dónde se va a hacer consuma? ¿Dónde se van a desarrollar todas las actividades que se reservan en una feria? Porque no pueden hacerse a la par de un hospital. Y la razón de ser de una feria es inyectarle a la economía una motivación adicional para que ésta se mueva. Un proceso de feria se va a ver entorpecido a menos que lo vayan a hacer en donde era el Zoológico Nacional. Pero todavía no han sacado de ahí a los animales. Ahora, la feria se va a quedar con menos parqueo. ¡Qué pendejadas están diciendo! Sí, señores, hasta ahí llega el grado de sinvergüenzas. Poner en primer lugar la feria consuma antes que la salud del pueblo. Y yo espero que no vuelvan a elegir a este cerote. Lo que esto ya es demasiado. Y el cerote de Oscar Ortiz dice que Bukele ha desperdiciado más de 1.100 millones de dólares y que Bukele lo ha desperdiciado. Y que ARENA y el FMLN son los únicos que han trabajado por el país. Veamos. Eso se los aprobó la Asamblea Legislativa. Ya lo retiraron. Más de 800 millones. Solo ahorita el gobierno ya movilizó de eso que la Asamblea le ha respaldado. Más de 1.000 millones de dólares. Más de 1.100 millones de dólares. 1.100 millones de dólares. Pero lo más grave es que mienten a plena luz del día. ¿Cómo se les ocurre decir que la Asamblea, la Asamblea desde mi perspectiva, mire, más allá de las críticas que podamos tener para la Asamblea, mi felicitación a la fracción de diputados de la FMLN, pero también mi reconocimiento a la de estas fracciones. Debo reconocer que si hay un órgano del Estado que ha estado al pie del cañón en esta emergencia, en esta pandemia, la Asamblea de la Iglesia. Uy, sí, ya está muy creíble. Sí, señores, díganme qué piensan al oír las palabras de este cerote. ¿Será que los diputados son los que han trabajado por nosotros y Nayib Bukele solo ha estado perdiendo el tiempo? No, ni merda. Y para terminar, la diputada Villalobo, o como se llame, salió a decir que buscará la manera de crear un decreto que defienda sus derechos y que nadie le diga nada. Y el que le diga algo va a tener que ser sancionado. Veamos. Qué bueno que haya un tema de hacer exámenes toxicológicos a los diputados. Creo que todos estamos en la disposición de hacerlos. Y si por mí fuera que me la hicieran ahorita mismo y gracias a Dios estuviera limpia. Pero sí también sería bueno que pusiéramos temas sobre la mesa, como por ejemplo el maltrato a diputadas dentro de la Asamblea Legislativa. O venir armados a la Asamblea Legislativa. Creo que son situaciones también complicadas que deberemos de tomar en cuenta en el momento de elegir diputados o de ser candidatos. Gracias. ¡Esta perra está loca! Sí señores, esa señora es más importante que el presidente. Nadie le tiene que decir nada porque es más frágil que una rosa y que fácilmente se puede romper la maje. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Ahora sí damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana porque se está poniendo peluda la cosa. Y por favor compartan este video para que las personas vean el contenido más peludo. Y nos veremos en la próxima. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este canal y que actives la campanita. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Nos veremos en un próximo capítulo. ¡Hasta pronto!